Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Paz y bien. Conversión es dejarlo todo para que Jesús sea todo. Iniciamos el tiempo ordinario y Jesús comienza su vida pública con una frase, Conviértanse y crean en la buena nueva. Aquí podemos ver que hay un binomio inseparable. Uno te lleva al otro. Convertirse es cambiar y creer es asentir con la voluntad de Dios. Obedecer que se leería, en otras palabras, hacer la voluntad de Dios. Conviértete en otro Cristo, por la fe en Cristo. No nos pide cambiar solamente, sino creer para saber en qué tenemos que cambiar. Y creer en Dios, que lo puede todo. Que Él es el que nos va a cambiar. Otro binomio que nos dice es, los llamó y los siguieron. Aquí también vemos que Jesús te llama. Pero no es solo para que lo veas, para que te des cuenta que existe. Sino para que lo sigas. Para ser como Él. Para vivir, amar, morir y resucitar como Él. Vemos que los apóstoles se dieron cuenta que responder al llamado era lo mejor que podían hacer en esta vida. Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pues, sabían que todas las cosas que tenían, no se comparaban en nada al lado de Jesús. Dejarlo todo, porque Jesús quiere ser todo para ti. Que nuestra Madre la Virgen María nos ayude a convertirnos y creer. A escuchar el llamado y a responder. Pase bien y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!